...las empanaditas. Tercero, vine a saludar a todos ustedes y agradecer por todo el trabajo extraordinario que ustedes han hecho. Y cuarto, para decirnos que somos de la Santísima de la Asamblea de Dios. Nosotros aceptamos e injertamos en la... ...con el origen de nada, nosotros, los demás que siendo injertados. Cuando yo era niño, y eso hace mucho tiempo, cuando íbamos con la Biblia bajo el brazo, íbamos a la iglesia con mi padre, mi madre, mis hermanos, se decía que el que no era de la Asamblea de Dios, no era santo. ¡Amén! ¡Te imaginas! ¡A ver qué sigue diciendo! Un gran honor de ver a las hermanas. Muchas gracias de rever al Pastor Renato Pozo, después de muchos años, 15 años atrás, que vivimos en nuestro barrilucho. Y lo haces en paneritas. Y con el Pastor Renato Pozo, un hombre extraordinario, tan ocupado de hacer esa gira con nosotros, manejar, llevar, parar, comer, hacer todo ese trabajo. El Pastor Juan Carlos, la verdad que es realmente extraordinario. Damaris, mi esposa, cuando vino el año pasado, quedó impresionada con Chile. Y damos ahí a todos los continentes del mundo colombiano. Todos, todos. Y él dijo, Chile es algo, porque no es los países que hace la diferencia. No es Europa porque es rico, no es Japón porque es rico, no es Suiza, no es África porque es pobre, o Asia, las cruzadas, o Australia, es el pueblo, el pueblo hace la diferencia. Y Damaris quedó apasionado por Chile, por los chilenos. Y me permitió, para decir la verdad, que yo viniera de esta vez solo. Sí, la verdad, porque me la están grabando. Y me permitió, porque cada chile está allá con sus reuniones en la universidad, y sus examen nacionales en la universidad, y cada chile está en la psicología, y está terminando el tercer año, está empezando el cuarto, va a hacer su maestría, su doctorado, y chile está estudiando leyes y economías. Y me dijo, ahora va solo. Yo, en la próxima vez voy a ir contigo. Y yo quiero decir, yo quiero decir a usted que casi 30 años de ministerio, predicando alrededor de este mundo, yo nunca vi una cruzada ayer, que les salen 4 o 5 días lo que yo vi ayer. Nunca. Eso es algo inédito. Amén. Eso es algo foralecer, ese es el cumplimiento de Habacuc 1.5. Derramaré mi espíritu en vuestros días, que cuando se los contaren no la creeréis. Está escrito, hacer un evento de ese en tan pocos días, y ser cancelado de un evento en 4 días antes que yo viniera, y hacer un evento de ese, se cumple Habacuc 1.5. Leer ahí, tenga su libro como usted, o usted en el celular, ¿verdad? Tenía el celular. Todos tenemos en el celular, está bien. Pero mira ahí lo que dice Habacuc 1.5. Mira ahí, el problema sería, no estar a la boca, está por aquí, pero vamos a encontrarla. Mira qué escritura extraordinaria dice Habacuc 1.5. Eso fue lo que nosotros vimos ayer. Mirar, mirar en transnaciones, mirar en Chile, y ver de asombrados. Fue asombroso lo que nosotros vimos ayer. Porque haré una obra en vuestros días, haré una cruzada en menos de 4 días, que aún cuando se os contare, no la creéis. El que no fue ayer, y el que no vio, no pudo haber presenciado la gloria, y el agravamiento del poder de Dios. Entonces, Habacuc vio ayer la reunión. Él miró en los siglos, tantos siglos pasados, él miró esa reunión. Porque se lleva años a veces para hacer una cruzada. Y pastores, y reuniones, y están de acuerdo en uno, y no están de acuerdo. Y la cooperatoriedad, y el consejo, y nosotros de la Santísima Asamblea. ¡Aleluya! Entonces, es difícil ponerse de acuerdo. Pero jóvenes universitarios, jóvenes con esta fe extraordinaria. Yo también fui joven como usted. Yo también dejé todo por el Evangelio como usted. Yo también creí en un Dios extraordinario, poderoso, que podía suplir todas las necesidades. Que podía pagar los tickets de aviones, los hoteles. Cuando tenía 20 años de edad, yo ya era misionero en el aeropuerto. Yo ya me paré en una cola, en un aeropuerto, para comprar un ticket de avión sin dinero. No lo vaya a hacer eso más, porque ahora le acude el terrorismo y le meten preso. Y se parara en la cola, y dormir dos días en el aeropuerto. Hasta que Dios viene a ti y te dice, si tú crees, ponte en la cola. Sin dinero, yo te voy a dar ticket. Si quieres seguir su dinero de tu suite y de la cama, ahí, en el piso del hospital, en el aeropuerto, van a seguir cuantos días tú quieras. Pero si quieres tener fe, levántate y ponte en la cola. Eso, a los ojos del mundo, es ridículo. Esa es una cosa que no tiene sentido. Pudiéramos decir con todo el cariño y respeto, como yo vi el examen otro día en una camisa, alguien dice, I am a clown for Jesus, soy un payaso para Jesús. Es decir, que ese niño nos va a pedir cosas para nosotros hacer que no tienen sentido. Cosas que no tienen razón. Mira a la serpiente de plata, Moisés, dijo el pueblo, y vosotros seréis sanados. No había poder en la serpiente de plata. ¿Verdad que no? Era la fe. Eso parece esa idolatría. Mirad la serpiente de plata y vas a ser sanado. Le dijo, elizeo Namán, vea y hecha tres sete clavazos de Jordán. Se enojó Namán. Se enojó Namán. Los reyes, los reyes de Siria son mejores. Entonces yo dije, el problema es tuyo, síguete enfermo. Y decía que el Sirio estaba ahí y fue solito. Y se echó siete clavazos y su piel se tornó sana como un bebé. No había poder sanador en las almas de Jordán. Era obediente. El hombre ciego le vino a Jesús y esperaba que Jesús le pusiera las manos arriba y que fuera a sanar. ¿Qué Jesús hizo? Escupió en el piso. Le tomó y le pegó un tremendo chancretazo, así como se dice en la casa. Seguro que el hombre dice, ¡eh! ¿Qué estás haciendo? Ahí el Señor dice, ven y pate la cara en la sangre de Siloé. No había poder sanador en el Señor de Siloé. Era fe, era obediencia. Ustedes tomaron un evento en fe, en obediencia, algo que humanamente ha dado cuatro días es imposible realizar. Amén. Eso yo nunca vi, te lo estoy diciendo la palabra de Dios delante del Dios sopoderoso, yo nunca vi eso, de hombres, de jóvenes, universitarios, moverse, de pastores, de unidad, de reunirse en tan pocos días y hacer un evento extraordinario ahí, que no cabía un alfiler más para entrar ahí adentro. Es solo Dios por hacer. Amén. Dios está en ti. Amén. Dios está con usted. Dios tiene un plan, un plan con usted. Amén. Dios va a derramar su gloria desde... Putaría ricas o... O es el contrario. Ah, ricas, putaría. De lo mismo. La muerte de los doctores no aterra el problema. Amén. Todo el mundo hemos estudiado eso. Entonces, my friend, crea en los milagros de Dios. Amén. Yo fui joven con usted. Amén. Los jóvenes son destemidos. Ellos creen. Ellos se avanzan. Sí se puede hacer. Amén. Sí, vámonos. Sí, sí se puede. En el nombre de Jesús. Amén. Los años que van a pasar, nosotros que vamos a ganar más viejo. Cuanto más experiencia tenemos, a veces más difícil. Todo será posible. Pero eso. Y pero el otro. Y el otro. Y la otra organización. ¿Y qué va a decir eso? ¿Y qué va a decir el otro? Olvídense de eso. Hagan fe. Amén. Miren el Dios Todopoderoso de la fe. Miren el Dios Todopoderoso que puede todas las cosas. Amén. Les felicito al hermano de la libraría. Les felicito a los jóvenes que pegaron los carteles. Al que fue casi preso por los carabineros. Por pegarlos en los afiches. Es algo extraordinario lo que está pasando aquí en línea. Amén. Es algo extraordinario. Gracias Pastor Leal por recibirme. Por recibirnos en su iglesia. Gracias Pastor. Gracias Pastor Renato Ponce. Gracias Pastor Lealito Espinosa. Pastor Juan Carlos. Cada uno de ustedes que no conozco esos nombres. Por lo que se hizo ayer fue para la honra y la honra del Señor. Amén. Y a todo Chile ya se ha enterado. Amén. Y los de Autofagasta y el Casado de Verde me están lamentando ahora porque se han cerrado el evento. Yo sabía por qué se han cerrado el evento. Porque ellos no merecían ese evento. Usted merecía ese evento ayer. Usted merecía eso. Amén. Nosotros sacudimos el polvo de nuestros pies y donde no nos reciben seguimos hacia adelante. porque hay gente mala porque hay gente mala que duerce las palabras. Usted predica algo y ha ido pedacitos en el YouTube de lo que usted dijo para hacer daño para cerrarte puertas para hacer daño a tu ministerio. Amén. Muy bien. Se hicieron daño y conseguieron hacer el daño pero Dios el diablo cerró una puerta y Dios abrió dos. Amén. 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 Este es el milagro que Dios hace. Haya la honra en la boca en la más grande y que ayer sea la gloria. Amén. Cuando estuve ahora en la iglesia metodista para demostrar ahí la catedral ellos dicen ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y aprendí algo más. Me faltó para siempre. Me faltó. Eso es lo que nos falta la Santísima Asamblea. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y le digo a usted en esta noche lo que sucedió ayer no es trabajo de nosotros es trabajo de Dios. Amén. Amén. Ahí es la honra ahí la gloria ahí el alabado ahí el Señor ahí el Señor alabar. Amén. Porque aquí está en Abacú bien claro haré obra mirad a Chile mirad entre las zonas y ver me asombraos porque obraré en vuestros días por cuatro días que se llevó para hacer el revento o cinco y cuando se os compare no la creeréis y hoy la gloria va a ser más todavía. Amén. Y la gloria de hoy será mayor que la gloria de la casa de ayer con ese amigo de ayer será mayor todavía. Dios te bendiga gracias por recibirnos un saludo de Damares de Cátedra y de Junior es un placer estar con usted yo amo a Chile yo amo a los chilenos yo amo a usted solo no oro con usted cuando usted vaya con Brasil lo demás me amo y oro por usted Dios te bendiga Dios sea con usted gracias ese liderazgo joven ese muchacho y nosotros veníamos hablando ayer en el carro fuimos hablando ayer a hacer grandes cosas hijo yo estoy en un gran carro contigo y con tu futura esposa que está ahí que se va a casar contigo que sean armas usadas hay un liderazgo extraordinario aquí en Chile que va a sacudir a esta nación porque generación va y generación viene y antes de nosotros ir Dios ya está levantando a esta generación entonces Dios está preparando los Josué ya los Moisés estamos yendo despacito y ya estamos yendo el otro día Castro estaba mirando los ojos y le decía mira papi lo que tienes ahí se llama se llama lo que tienes ahí los dos ojos se llama esto un pata de gallinas y yo no venía caminando papi no tiene pata de gallinas papi tiene gallinero entero entonces todos los hombros pasamos ¿verdad que sí? todos más hombros nos vamos a quedar y viste Elizabeth Taylor tantas cirugías hizo nueve cirugías murió de nadie le sirvió tuvo ocho maridos más maridos que la mujer samaritana que todos cinco no le sirvió para nada no le sirvió para nada absolutamente nada lo que hacemos para Dios esto permanece y hasta la voluntad de Dios permanecerá para siempre y nosotros permaneceramos y felicidades a ese liderazgo juvenil ese liderazgo jóvenes que tiene que aprender de nosotros que vamos a dar nosotros no nos hemos ido todavía todavía estamos aquí todavía no ha sido el pitazo todavía no nos descansa porque nosotros estamos discipulando a esta generación para ellos tomar entonces el bastón y para ellos terminar lo que es la obra que Dios nos ha encomendado a hacer nosotros y a usted gracias de todo el corazón amo a Chile Dios lo sabe Dios lo sabe Damaris te ama también y nosotros amamos a Chile gracias por su cariño gracias por recibirnos de verdad de verdad mi emoción de verdad perdón mi emoción pero amo a Chile nosotros hemos predicado en tantos países del mundo pero cuando llegamos en Chile usted es recibido de una manera extraordinaria porque usted va a lugares que usted va a cumplir solamente te llevan te traen te llevan a comer te traen te predican no hay ese acercamiento no hay ese amor no hay esa entrega no hay usted va a cumplir es un trabajo es una profesión pero cuando usted llega a Chile yo llego como llego en mi casa yo llego con mis hermanos yo llego con mis hermanas yo veo a las hermanas ancianas como mis madras más jóvenes como mis hermanas yo veo a usted más ancianos con mi padre los de mi edad con mi hermano eso es lo que nos une en Cristo eso es lo que tiene que terminar la iglesia esas denominaciones tenemos que acabar con eso amén jugamos con eso y me doy esta incorporación y conferencia y consejo a Dios Cristo es uno solo amén en un solo libro creemos en el mismo Señor somos bautizados de la misma manera vamos al mismo lugar vamos a acabar por nuestras diferencias vamos a dejar nuestras diferencias lógicas para el cielo y vamos a ganar almas y que Chile sea para el Señor que es para el cielo amén